Soy Mateo Supe que con el tipo ese no la pasa bien Avísame de una que yo sé que sé Ven hagámoslo inolvidable Pero que no se entere nadie Es que solo hace falta un DM Para que me tenga el instante Que sea como los tiempos de antes No voy a olvidarte, no vas a olvidarme Malo por momentos No voy a cambiar No me sobra el tiempo No hace falta hablar Quiero negar pero esto es así Dice que estás y no estás aquí Y no pensás en lo que te di Amor de ahí te hice sentir Como se me hace inevitable Giras en mi terno habitante Yo me siento tan vulnerable Pero voy a aprender a estar bien Malo por momentos No voy a cambiar No me sobra el tiempo No hace falta hablar Supe que con el tipo ese no la pasa bien Avísame de una que yo sé que sé Ven hagámoslo inolvidable Espero que no se entere nadie Es que solo hace falta un DM Para que me tenga el instante Que sea como los tiempos de antes No voy a olvidarte No vas a olvidarme Todos esos besos que me faltan No soy de esos que te hacen mal Que con el tipo ese no la pasa bien Con el tipo ese no la pasa bien Avísame de una que yo sé que sé Ven hagámoslo inolvidable Espero que no se entere nadie Es que solo hace falta un DM Para que me tenga el instante Que sea como los tiempos de antes No voy a olvidarte No vas a olvidarme